La litosis o mal aliento tiene generalmente un origen bucal 60% de los casos, pero también hay una proporción de pacientes de un 20% que padecen estos problemas por otras causas como patologías respiratorias o digestivas. Por ejemplo, a estos dos grupos también se suman un 20% que cree de manera errónea que padecen este trastorno, una falsa sensación provocada por tener la boca seca. Generalmente, el mal aliento es fruto de la acumulación bacteriana en la boca o entre los dientes o de restos de comida alrededor de las encías y la lengua, que a su vez desencadena la afloración de bacterias en la boca que provocan caries y otras enfermedades. Así es, seguimos con este segmento de Salud y Vida. Esta mañana se encuentra con nosotros el odontólogo Julio Corrales. Vamos a hablar de un tema que es muy importante y que muchas personas también tienen interrogantes a esta hora de la mañana. Y es sobre la halitosis o mejor conocido como mal aliento, que es realmente lo que lo produce, cómo podemos combatirlo. Vamos a hablar esta mañana en compañía de Ethel Valladares con el doctor Julio Corrales. Bienvenido. Buenos días, Ethel. Buenos días, Alejandra. Un gusto estar aquí con ustedes y nuestros queridos televidentes de BTV. Hoy tenemos un tema muy interesante que es la halitosis. ¿Qué es la halitosis? La halitosis principalmente es mal aliento. El mal aliento afecta casi a un 70% de la población, ¿verdad? Y ese 70%, un 10% cae en lo que es halitosis grave. ¿Cuáles son las causas de la halitosis? La causa de la halitosis principalmente es de origen bucal. Un pequeño porcentaje va a ser de origen respiratorio, que es, por ejemplo, una descarga nasal posterior. Personas que tienen mucha rinitis. O sinusitis. Exacto. Sinusitis, el moco se va hacia la parte trasera de la nasofaringe y entonces ese mal olor lo están tirando, ¿verdad? En el aliento. Y otra causa, igual en un pequeño porcentaje, son las enfermedades digestivas como helicobacter pylori o úlcera gástrica. Pero nos vamos a centrar en la principal causa, que es las causas de origen bucal, ¿verdad? Bien, una de estas grandes causas es la alimentación. Depende de cómo nos alimentemos. Bien, dicen, somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Depende de cómo nos alimentemos, así va a ser el tipo de flora bacteriana que va a estar en nuestra cavidad bucal. Si comemos bastantes carbohidratos, si comemos bastantes quesos procesados, si comemos bastantes ajos, lácteos, eso va a hacer que un tipo de flora bacteriana domine en nuestra boca. Se va a formar una mayor cantidad de cerrito, que es una de las principales causas de que hay halitosis. Y se va a formar también contenidos a base de anídridos y sulfuros, ¿verdad? Entonces, las bacterias hacen fiesta y todo eso va a causar este mal aliento. Cario y todo eso daño, ¿verdad? También a la larga para los dientes. Pasemos adelante de la diapositiva. Las causas, como les decía, vamos un poquito más adelante. La alimentación es algo básico, ¿verdad? Entre más comidas comamos que causen ese mal aliento, pescados, ajos, cebolla, tenemos que cuidar eso para que tengamos su mal aliento. Por la manera en cómo los cocinamos también, ¿verdad? También, también, ¿verdad? Entonces, las caries dentales son una de las principales causas de halitosis. Si tenemos, ojo, vemos, bocas no sabemos, ¿verdad? Bien dicho. Entonces, si tenemos este tipo de caries ya bastante avanzadas, o caries en varios dientes, o restauraciones que no están bien colocadas, vamos a tener este mal aliento por mucho que nos la vemos, ¿verdad? Ya llega un punto que esta tensión tiene que ser tratada ya por el odontólogo de cabecera, ¿sí? Otra causa común, ¿verdad? Es el sarro. ¿Qué es el sarro? El sarro son pequeñas partículas de bacteria que se van pegando y van haciendo, por decirlo así, su casita alrededor de los dientes. Entonces, hay pequeñas muestritas de sarro que eventualmente esto va a dar mal aliento y va a dar consecuencias peores, ¿verdad? Si no se realiza una limpieza dental, ¿verdad? Exacto. Si no estamos haciéndonos nuestras limpiezas cada seis meses, el sarro evoluciona a lo que se llama una enfermedad periodontal. Qué imagen más dramática realmente, qué fuerte, porque, ¿cómo es verdad? Si uno no cuida su alimentación o su limpieza bucal, podría provocar precisamente esta enfermedad que vemos en pantalla. Sí, porque imagínese, después tiene que verse obligado a una extracción, a un proceso quirúrgico, porque está dañando también todo su organismo después. Ahora, el tema es prevención, ¿verdad? Siempre decimos la mejor medicina, la prevención, ¿cómo yo voy a vencer una litosis que esté en unas etapas tempranas para evitar verme luego en un problema mayor? En etapas tempranas, ¿cómo lo vamos a abordar? Primer lugar, una buena técnica de cepillado y dedicarle tiempo a la limpieza dental. Cuando nosotros nos estemos cepillando, ¿sí? Mínimo, 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 unos dos minutos. Dos minutos. Mínimo, mínimo, ¿verdad? Con una buena técnica de cepillado, dos minutos podemos hacer una buena limpieza, ¿qué es lo que sucede? Siempre salimos tarde, vamos al trabajo, vamos a esto, vamos a otro, no le dedicamos ni medio minuto a la limpieza, ¿sí? Entonces, mínimo, dos minutos. Hay que levantarse más tempranito para limpiarse o después del almuerzo. Con poquito más de paciencia, en la noche no es solo por acostarnos, sino que haciéndolo bien. ¿Algún cepillo en particular que usted recomienda? Siempre recomiendo un cepillo de cerda suave, ¿por qué? Porque el cepillo de cerda suave no va a desgastar el esmalte. Mira, ahí tiene una, las personas fumadoras. Las personas fumadoras, eso es clave, ¿sí? Es incómodo estéticamente, el mal aliento. El mal aliento, igual, la salud en general se ve afectada por este tipo de tabaquismo, ¿verdad? Entonces, tratemos de dejar todos esos malos hábitos y concentrarnos en los buenos hábitos que al final nos suman para nuestra calidad de vida. Ahora bien, doctor, hay una interrogante respecto al tema de los fumadores, ¿verdad? Porque sabemos que aquella persona que fuma, quizás lo ha hecho por muchos años, muy difícil es decirle ahorita, deje el tabaco, deje el cigarro. Pero, ¿cuál sería, en este caso, la recomendación para que esa persona que es fumadora pueda, dentro de lo que cabe, tener una salud bucal relativamente bien? No al 100, porque sabemos que una persona que fuma, pues obviamente va a tener muchos trastornos o problemas, pero dentro de lo que cabe tener una salud bucal estable. Así es. Si es fumador, si ha sido fumador crónico, déjelo poco a poco, ¿verdad? Que sea paulatino, que no se sienta el shock. Pero quítese ese hábito, por su salud, por el estado de su familia. Bueno, y ahora que hay pandemia, sobre todo por los pulmones. Por los pulmones, sí. Bueno, tenemos los tratamientos. ¿Cuáles serían los tratamientos? El tratamiento principal es una buena higiene dental, ¿sí? Ok. Una limpieza profesional en una clínica dental cada seis meses. Si hay presencia de sarro, esa limpieza va a tener que ser con un aparatito, con una punta de ultrasonido que lo remueve fácilmente el sarrito, ¿verdad? Una limpieza cada seis meses. Por ejemplo, tenemos aquí sarro en la parte izquierda y ya tenemos limpio en la parte derecha. Ah, qué bien. En la parte derecha. Completo el proceso. Es, es muy completo el proceso. Si hay caries grandes, hacer sus tratamientos de endodoncia, hacer sus restauraciones correspondientes, ¿verdad? Quitar las lesiones cariosas grandes y quitar las infecciones que hay adentro de boca. Perfecto, excelente. Una cosa, fíjese, hablando, bueno, ahí tenemos otras más, pero decían varios reportajes que las personas que tenían este tipo de problemas eran más propensas a contraer, por ejemplo, COVID-19. Pues no a contraer, pero sí tiende a agravar. O sea, si hay una mala higiene bucal, tienden a agravarse. Son los pacientes que, pues, no se quedan en la etapa sintomática, sino que son los que tienden a desarrollar sintomatología grave. Muy importante saberlo. Muy importante la salud bucal en este sentido, ¿verdad? En el caso de que sabemos que por lo general, pues, se da este tipo de problema en los adultos, ¿hay algún porcentaje que se presente en menores? Estamos hablando de los pequeños de la casa, en los niños. En los pequeños, generalmente, es por, primer lugar, por caries, no tanto por sarro, y por enfermedades de sinusitis y reinitis. Muy bien. Pero que en el caso de ellos el tratamiento sería totalmente diferente. En el caso de ellos, sí, pero siempre el niño tiene que estar con sus limpiezas, con sus aplicaciones de flúor, ¿verdad? Sí, los enjuagues bucales, ¿verdad? Juegan un papel clave. Juegan un papel clave. Y la limpieza hacia ellos, ¿verdad? Porque muchas veces a los padres se les olvida que quizás un niño. Y eso lo he comentado en varias ocasiones porque yo tengo, pues, dentro de lo que cabe una cuñada que estudió odontología y ella acostumbró a mi sobrino desde muy pequeño, desde los dos años, a cepillarle sus dientitos. Quizás no lo hacía a diario, pero sí lo hacía continuamente y a pesar de que tenía solo dos añitos. Pero creo que es un buen hábito. Es un buen hábito porque en muchas ocasiones las padres o las madres se olvidan de esa higiene que es importante para los menores. Exacto. Hay que irlos educando, digamos. No hay mejor manera de educar a los niños que se limpien su boquita, ¿verdad? Dándoles el ejemplo, poniéndoles una cita, lavándonos al lado de ellos para que ellos aprendan por el ejemplo. Que vean a mamá y a papá. Sí. La mejor manera para que aprendan los niños es viendo el ejemplo. En el caso de que un adulto mayor esté con este tipo de problema por su edad, ¿qué tratamientos podría hacerse? Igual que el de una persona de una edad, por ejemplo, de 20 a 35 hasta 40 años y entrando a un adulto mayor, ¿se podría hacer todos estos procedimientos o tendríamos que cambiar el tratamiento para un adulto mayor? Sí. El adulto mayor hay que reeducarlo porque el adulto mayor tiende a lavarse los dientes mucho más rápido, acumulan un poco más de sarro. Generalmente no están todos los dientes, ¿sí? Y ya tienen sus plaquitas, hay que acostumbrarlos a que laven sus plaquitas, hay que acostumbrarlos a lavar su prótesis, a que la limpien bien. Hay unos productos especiales, ¿verdad? Que se deja una pastillita y se deja la prótesis, se deja toda la noche y la prótesis amanece relativamente limpia, ¿verdad? Y después con una limpieza mecánica no hay ningún problema. Puede ir al odontólogo para que el odontólogo en su consultorio la ponga en el aparato ultrasonido y quede bastante limpio, ¿verdad? Muy bien. Entonces con eso ayudamos al paciente mayor a que no tenga este problema, ¿verdad? Y hablando de una gravedad, de un caso de gravedad, al momento de no realizarnos una limpieza dental, que estemos presentando halitosis, ¿qué es lo más grave que podría alcanzar una persona que no se trata este problema? El problema de la halitosis es que el paciente se acostumbra al mal olor y el paciente que tiene esto no sabe o llega a olvidarse o hacerlo a un lado y las repercusiones a nivel social es bastante... Con el tema de la mascarilla, las personas que tienen mal aliento, todo eso se les está regresando. Ahorita es que ellos vuelven otra vez a sentirse ese mal olor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted va a una entrevista de trabajo y asusta al entrevistador con el mal aliento o despídase, ¿verdad? No vuelva, muchachos. Despídase. Doctor, ya para finalizar, ¿dónde lo podemos encontrar y su última valoración respecto a este tema? Bueno, me pueden encontrar en Torre Morazán, Torre 1, piso 7. En redes sociales me pueden encontrar como doctor.juliocorraleshn, ¿verdad? Ahí generalmente subo casos, pacientes a los que he atendido. Y también en WhatsApp, ¿podemos poner? Sí, claro que sí. Claro que sí, adelante. Para que lo puedan contactar. ¿Cuál sería su número de WhatsApp? 3169-4222. Para ahí se pueden contactar. 3169-4222. 4222 por cita, ¿verdad? Y siempre con las medidas de bioseguridad. Con todas las medidas de bioseguridad. Está atendiendo en horarios ya relativamente estables, de lunes a viernes, de lunes a sábado. Estamos de lunes a sábado, ¿verdad? Pero siempre damos espacio prudente entre paciente y paciente para poder sanitizar el espacio de la clima. Eso es importante, ¿verdad? Muy clave, clave. Ahí está apareciendo el WhatsApp. Para que escriban, ¿verdad? Y armen su cita ya con usted y le dan el tiempo y la después. Así es. Bueno, nos tenemos que despedir por hoy de Hola Honduras. Invitarle a que se quede con café caliente. Y tenemos una cita mañana en punto de las 6 y 45 con toda la información. Así es. Y todos los detalles, ¿verdad? En btv.com y en nuestras redes sociales. Buen día. Bendiciones. 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 Bendiciones.